Buenos días. En esta ocasión, en un libro cada mes, vamos a presentar el capítulo 9 del libro Introducción al pensamiento sistémico de su autor, Juan Carlos Osorio Gómez. El capítulo 9 del documento se llama Introducción a la dinámica de sistemas. Como se dijo antes, Juan Carlos Osorio Gómez es un profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, con un currículo académico e investigativo bastante destacado. Es PhD y es profesor muy prolífico en productos de investigación. Iniciemos entonces con el capítulo 9, Introducción a la dinámica de sistemas. Inicia Osorio haciendo un paralelo entre lo que es el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas, indicando que el pensamiento sistémico revela los modelos mentales y cómo estos definen la percepción del mundo. Y la dinámica de sistemas son modelos de simulación en computador para relacionar la estructura del sistema y su comportamiento. La dinámica de sistemas fue desarrollada por Jay Forrester en la década de los 60 y es una metodología creada para resolver problemas concretos en la cual la idea es explicar el comportamiento del sistema a partir del análisis de su estructura, donde las relaciones existentes entre sus elementos constituyen dicha estructura. Y lo que se busca es tener una visión más amplia y rica de la realidad. Los campos de aplicación de la dinámica de sistemas son muy variados, como pueden verse acá en esta lista. En cuanto a la estructura elemental de los sistemas, el primer paso en la aplicación de la dinámica de sistemas es comprender cuál es la estructura elemental de un sistema. Y para ello se puede considerar un conjunto C de componentes y las relaciones R existentes entre esos sistemas. Y la idea es describir el comportamiento del sistema a partir del análisis de las relaciones. Un típico ejemplo es el proceso de llenado de un vaso de agua. Quien llena el vaso controla el flujo de la llave a partir de la información que obtiene sobre el nivel de llenado del vaso, buscando desaparecer la diferencia entre el nivel logrado y el nivel deseado, que esa sería la brecha. Esto es lo mismo que cualquier persona haría en el proceso de lograr un objetivo, cuando sus acciones le acercan o lo alejan del objetivo propuesto y debe influir sobre dichas acciones a partir de la realimentación que obtiene frente a su cercanía o lejanía del objetivo perseguido. En esta parte, Osorio habla del diagrama de influencia para el llenado del vaso y del diagrama asignado para el llenado del vaso. El diagrama asignado indica que un diagrama de influencias es una representación gráfica en el cual se muestran los elementos del sistema y las relaciones entre ellos. Vale la pena aquí aclarar que si uno encuentra este tipo de flecha, se lee A más A más B porque tiene un signo acá positivo. Y en este caso de acá se lee A más C menos D porque acá hay un signo negativo. Y acá podemos ver algunos ejemplos de influencias entre variables. A más ahorro en el banco hay más ganancias, a más alimentación la persona sube más de peso, etc. Lo que sigue en el capítulo es lo que se conoce como bucle de realimentación de compensación y bucle de realimentación de refuerzo. Un bucle de realimentación se da cuando una variable, es decir una causa, influye sobre otra variable, o sea generando un efecto, y esta a su vez influye sobre la primera, formándose así un bucle de realimentación. Los bucles de realimentación son de dos tipos, positivos y negativos. Si solo hay influencias positivas o hay un número par de influencias negativas, hablamos de un bucle positivo. Si existe un número par de influencias negativas, hablamos de un bucle negativo. Pero lo vamos a mirar con más detalle a continuación. El primer bucle es bucle de realimentación de compensación. La realimentación de compensación se da cuando el sistema se opone a los cambios que tienden a generarse debido a estímulos del entorno. Esta situación es común cuando se tratan de definir acciones para modificar el comportamiento con el fin de alcanzar determinado objetivo. Se toman acciones definidas gracias a la brecha existente entre el estado inicial y el objetivo deseado. A partir de estas, se generan las acciones encaminadas a lograr dicho objetivo. Los bucles de realimentación de compensación pueden ser considerados como bucles estabilizadores que buscan eliminar o resistir las perturbaciones provenientes del entorno. Tratan de que las cosas continúen como están, que no varíen. Son bucles que estabilizan los sistemas. Acá un pequeño ejemplo. Y acá otro ejemplo de bucle de realimentación de compensación. Este es el objetivo, un balance de caja deseado. Si hay superávit en la caja, pues se pueden pagar más deudas. Pero si hay déficit en la caja, se pueden pedir más préstamos para modificar el balance de la caja. Respecto a lo que es un bucle de realimentación de refuerzo, lo que se observa es que el estado inicial del sistema se aleja debido a las influencias del entorno y el cambio producido se amplifica de manera que a medida que avanza el tiempo, el sistema está alejándose cada vez más de su estado inicial. Por lo tanto, la realimentación de refuerzo inestabiliza el sistema. En este bucle, todas las influencias son positivas. O si hay influencias negativas, deberían compensarse por pares. Un ejemplo de un bucle de realimentación de refuerzo es una población que crece sin ninguna limitación. Cuanto mayor sea el número de individuos, mayor será su descendencia, que incrementará a su vez el número de individuos, realimentándose el bucle sin cesar. En general, los procesos de crecimiento pueden explicarse a través de los bucles de alimentación de refuerzo. Si no existe un límite para el crecimiento, estos bucles llegarían a crecimientos ilimitados con el tiempo, de manera que su representación obedecería a una gráfica exponencial. Un ejemplo de un bucle de realimentación de refuerzo que la gente desea en las empresas es, por ejemplo, este. Tratar de que la demanda siempre crezca. Lo cual, como ya veremos, no se va a dar por tiempo indefinido. De toda manera, lo anterior se basa en que si tenemos clientes satisfechos, estos clientes satisfechos van a hacer comentarios positivos en el mercado. Lo que va a su vez va a hacer incrementar las ventas. Y entonces nosotros vamos a tener nuevamente clientes satisfechos. Sin embargo, más adelante vamos a ver que cuando ya la empresa crece tanto, va a ser muy difícil mantener los clientes satisfechos y eso va a generar un tipo de realimentación de compensación. Dado que si tenemos demasiados clientes, va a ser más difícil cada vez mantenerlos satisfechos. El ejemplo inicial que se había dado en bucles de realimentación de refuerzo era que, con una cantidad determinada de población, a mayor población, mayor número de nacimientos. Y a mayor número de nacimientos, mayor población. Este es el ejemplo gráfico de una población que crece sin ninguna limitación. También el ejemplo de, a mayor cantidad de ahorros, vamos a poder tener mayores ingresos. Y a mayores ingresos vamos a poder tener mayor cantidad de ahorros. Luego de ver los bucles de realimentación de refuerzo y los bucles de realimentación de compensación, está también el tema de los retrasos. Osorio explica que no siempre los efectos de una acción son reflejados inmediatamente. A eso se le llama un retraso. Es decir, un retraso se presenta cuando la influencia de un elemento A sobre otro elemento B no es inmediata. Dice Osorio que los retrasos pueden tener enorme influencia en el comportamiento de un sistema. Por ejemplo, los retrasos hacen que, en los bucles reforzadores, el crecimiento no se produzca de forma tan rápida como se espera. O como, por ejemplo, los dueños de una empresa esperarían. El asunto es que la presencia de retrasos a veces hacen que se tomen decisiones drásticas que pueden conducir a la oscilación del sistema. Es decir, pueden producir inestabilidad en los sistemas con realimentación compensadora. ¿Cómo se representa el retraso? Bueno, por un par de líneas como están acá. En cuanto a las estructuras genéricas del sistema, Osorio aclara que en la práctica los sistemas presentan más de un bucle de realimentación. Es decir, por lo general hay combinaciones de los bucles de compensación y los bucles de refuerzo. Pone aquí el caso de la ecuación logística del crecimiento de una población. Una población puede empezar a crecer de manera drástica, pero luego la capacidad ambiental la obliga a controlar su crecimiento, quizá por la escasez de recursos. Aquí Osorio trae a colación que el crecimiento sigmoidal es el que permite graficar o representar un bucle reforzador y un bucle compensador. Bueno, aquí hay una pequeña presentación de la función sigmoide. Además de los bucles de realimentación de refuerzo y los bucles de realimentación de compensación, así como las demoras, Osorio presenta enseguida los arquetipos sistémicos más importantes. Se consideran arquetipos porque estas son estructuras que se encuentran en muchos modelos de la realidad. La primera de ellas es la compensación entre proceso y demora. Ese arquetipo se presenta en los sistemas en los cuales existe un retraso, pero cuando no hay conciencia de dicho retraso, se continúan las acciones, lo cual genera un desequilibrio. Es decir, se pueden generar más acciones correctivas de las necesarias o se desiste al no ver ningún progreso en el corto plazo. Un ejemplo típico de compensación entre proceso y demora es cuando una persona va a tomar una ducha caliente. Inicialmente la persona abre la llave, pero como existe una demora entre la apertura de la llave y que comience a salir el agua caliente, entonces abrimos más la llave, lo cual hace que cuando salga el agua caliente nos quememos. Entonces cerramos la llave, pero como nada que sale el agua un poco más fría, entonces la cerramos más y vuelve y sale agua fría. Esto ocurre cuando uno no considera la demora existente entre el movimiento de la llave y la salida del agua. Otro ejemplo de compensación entre proceso y demora es el ejemplo del juego de la cerveza. En este se recrea un proceso de cadena de suministros donde intervienen tres personajes principales. El fabricante, el mayorista y el minorista, quien a su vez es el que le vende al consumidor final. El minorista recibe y hace pedidos una vez a la semana y demora cuatro semanas en recibir cada pedido después de que lo ha ordenado y no tiene comunicación directa con el mayorista. Por su parte, el mayorista hace los pedidos depende de los pedidos que le haya hecho el minorista y debe esperar cuatro semanas para que llegue su pedido de la fábrica. Por su parte, la fábrica tarda dos semanas desde que se planifica una cerveza hasta que está empacada. ¿Pero por qué el juego de la cerveza muestra el arquetipo de compensación entre proceso y demora? Pues porque dadas las condiciones indicadas anteriormente, aparecen sesgos, errores y otras imperfecciones que hacen que, por ejemplo, el minorista tenga una variación de inventarios así como se muestra en esta gráfica. Es decir, ciclos de saturación y escasez en la producción y en la distribución. Otro de los arquetipos sistémicos que denuncia Osorio es límites del crecimiento. Este se da cuando existe un bucle reforzador que parece llevar a un crecimiento exponencial, pero en un momento determinado interviene un factor limitador y empieza a dominar el bucle compensador. Este se da cuando un bucle reforzador parece llevar a un crecimiento exponencial, pero en un momento interviene un factor limitador y empieza a dominar el bucle compensador. Puede explicarse también diciendo que un proceso se alimenta de sí mismo para producir un periodo de crecimiento o expansión acelerada. Luego el crecimiento se vuelve más lento, muchas veces de forma inexplicable para quienes participan en el sistema, y puede detenerse o se revierte e inicia un colapso acelerado. La fase de crecimiento es causada por uno o varios procesos de realimentación reforzadora, pero la desaceleración surge por un proceso compensador que se activa cuando se llega a un límite. ¿Cuál es ese límite? Puede ser una restricción en los recursos o una reacción externa o interna ante el crecimiento. Un buen ejemplo de este arquetipo es aquellas compañías que inician con éxito en el mercado, sustentadas posiblemente por un muy buen servicio o un muy buen producto, lo cual la lleva a crecer a un ritmo impresionante, pero para poder seguir ese ritmo llega un momento en que debe incorporar nuevos recursos, sea personal, maquinaria, materiales, y que, por ejemplo, ese personal al no tener la misma experiencia o experticia de los demás, hace que el servicio, por ejemplo, baje su calidad y el crecimiento se frena. En caso de que usted evidencie un arquetipo tipo límite del crecimiento, la recomendación en este caso es no presionar el proceso reforzador de crecimiento, sino más bien eliminar o debilitar el factor limitativo. Por ejemplo, un proceso reforzador de crecimiento puede ser presionar a los vendedores para que vendan más y para que consigan más clientes, pero llegará un momento en que el volumen de pedidos será tal que no podrá atenderse a tiempo todos esos pedidos, y eso va a generar indisposición en algunos clientes y vamos a empezar a perder clientes. Y entonces, una opción es que el gerente presione a los vendedores para que consigan nuevos clientes, pero otra opción es mejorar la capacidad de respuesta ante los pedidos de la empresa para cumplirlos y despacharlos a tiempo. Otros ejemplos del arquetipo sistémico de límites del crecimiento son, por ejemplo, una ciudad que crece hasta cubrir las tierras disponibles con lo cual se elevan los precios de las viviendas o una nueva empresa que crece rápidamente hasta alcanzar un tamaño que requiere aptitudes administrativas más profesionales y mejor organización formal. O, por ejemplo, una población animal que crece muy rápido cuando elimina a sus depredadores naturales y luego agota los pastos y es víctima de la hambruna y nuevamente su población baja. Como es el caso de los zorros y los conejos, ¿cierto? Ya sabemos que los zorros cazan conejos, pero si existiera una gran cantidad de conejos en un lugar, pues los zorros tendrían mucho alimento y empezaría a crecer su población de una manera sensible. Pero en la medida que los zorros consuman cada vez más conejos, entonces la población de conejos va a caer. Y al caer la población de conejos, entonces los zorros no tendrán alimento suficiente disponible y su población también va a empezar a caer. Y luego, al caer el número de zorros, pues entonces la población de conejos puede empezar a crecer y luego de un tiempo la población de zorros empieza a crecer y así sucesivamente. Otro arquetipo sistémico que Osorio enuncia es el desplazamiento de la carga. Este se refiere a las acciones que se toman para resolver un problema, pero que lo que realmente hacen es aliviar temporalmente el problema porque las acciones no se enfocaron en una causa raíz, sino en algunos de los efectos más visibles. El arquetipo desplazamiento de la carga lo que muestra es que el problema consiste en que a medida que se descuida la causa fundamental, el problema va en aumento y a futuro la intervención será más compleja y costosa. Un ejemplo puede ser el caso de una persona que tiene un vehículo al cual se le funde el bombillo cada rato. Si lo único que hace es cambiar el bombillo cada vez que se funde, pues lo que está haciendo es solucionar el efecto más visible pero no está yendo a la causa raíz. Probablemente haya un problema en el circuito eléctrico o algo así y con el tiempo puede generar unos costos mayores por ese daño frecuente. Otro caso es cuando las personas recurren a las drogas o al alcohol por tener problemas de relaciones interpersonales porque en el futuro el problema de las drogas o el alcohol hará más difícil relacionarse con las otras personas incrementando el problema. Es decir, en el arquetipo de desplazamiento de la carga alguien usa una solución a corto plazo, solución entre comillas, para resolver el problema y aparentemente lo resuelve. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que buscar medidas correctivas fundamentales, ir a la raíz del problema. Otro ejemplo de eso es cuando una empresa paga cuentas mediante pedidos de préstamos en vez de someterse a la disciplina de un presupuesto. Osorio considera que cuando se evidencia un arquetipo de tipo de desplazamiento de la carga lo que hay que hacer es concentrarse en la solución fundamental. Puede que se utilice una solución temporal pero solamente para ganar tiempo mientras se trabaja en la solución fundamental. Por ejemplo, si apareciera un virus nuevo en el mundo y empezara a reproducirse o a contagiar a mucha gente, el aislamiento podría ser una medida pero lo que hay que hacer es quizá ganar tiempo para conseguir la vacuna, por ejemplo. Otro arquetipo que Osorio enuncia es las soluciones rápidas que fallan. En este arquetipo las decisiones se toman pensando en el corto plazo. Decisiones que aparentemente resultan efectivas pero al no considerar el largo plazo el efecto en el futuro puede llegar a ser aún peor que la situación inicial. Un ejemplo es conseguir dinero prestado para pagar un crédito. Inicialmente se resuelve el problema porque se cancela la deuda pero luego queda un crédito a largo plazo que va a requerir a un mayor cantidad de dinero para saldarlo debido a los intereses que son crecientes. El siguiente arquetipo que Osorio nombra es el arquetipo conocido como la tragedia del terreno común. Sucede cuando teniendo un recurso compartido la explotación o utilización de ese recurso se hace de manera individual y los individuos inicialmente logran los beneficios buscados pero dado el carácter limitado del recurso en el largo plazo se agotará de manera que ninguno de los involucrados obtenga los beneficios esperados. Un ejemplo de esto es la explotación desmedida de los recursos naturales por parte de compañías rivales de manera simultánea por ejemplo de empresas que se dedican a la pesca. Si hay en un lugar abundancia de peces pero muchos buques pesqueros van a hacer su trabajo pues todos van a ganar al comienzo y cada vez van a estar motivados en invertir más y en comprar más buques entonces al tener más buques van a pescar más pero luego va a llegar un momento en que van a agotar los peces y finalmente van a quedarse todos sin poder pescar. Visto gráficamente pues si la pesca del pesquero A aumenta pues genera un aumento en las ganancias netas para A a mayor ganancia netas para A mayor actividad individual de A y así sucesivamente pero también como hay otros pesqueros entonces el pesquero B a mayor actividad logra mayor ganancia pero a mayor ganancia aumenta su actividad porque compra más buques y así pero la actividad total hará que la ganancia por actividad individual caiga en un momento dado debido al límite de los recursos y al límite de los peces obviamente esto se da con una demora y ahí en la demora es donde van a ocurrir cosas como por ejemplo la compra de muchos buques o demás buques para después quedarse con buques que ya no van a ser útiles otro caso de la tragedia del terreno común es por ejemplo el efecto invernadero o por ejemplo los problemas de contaminación la gente y las empresas pueden contaminar un río cada vez más hasta que ya se quedan sin los recursos del río otro arquetipo que presenta Osorio es la erosión de las metas en este arquetipo el problema de largo plazo está relacionado con la pérdida de una meta fundamental del sistema puede decirse también que la erosión de metas es una estructura de desplazamiento de la carga pero donde la solución de corto plazo significa el deterioro de una meta fundamental de largo plazo por ejemplo una empresa que vaya disminuyendo sus estándares de calidad de manera paulatina porque quiere controlar sus costos lo que a largo plazo hace que dicha participación se pierda porque va a bajar la calidad de sus productos y recuperar la participación en el mercado va a ser mucho más difícil y mucho más costoso porque la empresa perdió confianza en ocasiones las empresas justifican esto diciendo no importa que nuestras pautas de desempeño se deterioren un poco solo lo vamos a hacer durante la crisis y después volvemos al curso original pero eso no siempre ocurre otros ejemplos pueden ser una empresa que tenga un muy buen producto pero que está muy centrada en el diseño y que no toma en cuenta los planes de producción de manera controlada entonces empieza a tener retrasos en las entregas cada vez mayores y el tiempo de entrega se vuelve cada vez más largo haciendo que los clientes se sientan más insatisfechos con los retrasos y haciendo también que muchos de ellos se vuelvan a ir a la competencia si usted en una empresa detecta este arquetipo de erosión de metas debe tener en cuenta que la solución es mantener la visión de la empresa cuál es la visión de la empresa a largo plazo y mantenerla a toda costa para no sacrificar la confianza por ejemplo otro arquetipo que Osorio trae a colación es el arquetipo de la escalada este arquetipo refleja un comportamiento en el cual dos competidores reaccionan ante las acciones del otro de manera agresiva generándose así una escalada de acciones que pueden llevar a ambos actores a consecuencias desastrosas otra forma de entenderlo es cuando hay dos personas u organizaciones que consideran que su bienestar depende de tener una ventaja relativa sobre la otra empresa o la otra persona cuando la otra persona se adelanta o la otra empresa se adelanta entonces esta se siente amenazada y actúa con mayor agresividad para recobrar su ventaja lo cual amenaza a la primera que luego como resultado aumenta su agresividad y así sucesivamente por eso se llama descalada interesante entender aquí que por lo general la conducta agresiva de una de las partes es considerada por ella como una reacción defensiva ante la agresión de la otra un ejemplo puede darse en las promociones de marcas competidoras en las cuales la primera empresa hace una promoción que hace que la otra empresa como respuesta mejore esa promoción ofrecida al competidor y luego están en una guerra de precios bastante fuerte esta guerra de precios puede terminar perjudicando a las dos empresas otros ejemplos del arquetipo sistémico de escalada son por ejemplo la guerra entre pandillas o por ejemplo cuando se está en una empresa repartiendo el presupuesto alguna de las áreas decide pedir mucho más para tomar un buen pedazo de la torta entonces eso hace que otros grupos también inflen sus presupuestos para obtener un mayor pedazo del presupuesto del presupuesto general quiero decir el siguiente arquetipo sistémico que denuncia Osorio es éxito para quien tiene éxito cuando hay actividades en las que se presenta el uso de recursos compartidos ante el mejor desempeño de una viene más apoyo y por ende mayor cantidad de recursos con lo que la otra actividad menos exitosa cada vez tiene menos opciones de mejorar porque los recursos son cada vez más limitados un ejemplo puede ser en una empresa en el cual hay varios productos pero uno de ellos empezó a ser más exitoso que otro y por lo tanto se enfocan todos los recursos en ese primer producto y los otros van pasando a un segundo plano llegando inclusive a desaparecer a pesar de pronto tener muy buen potencial otro ejemplo puede ser que un estudiante llega nuevo a un lugar y por alguna razón es calificado como que no aprende rápido y recibe cada vez menos aliente de atención de parte de sus pares que son más entre comillas más avispados o aún de sus profesores o por ejemplo dos personas que lleguen a una empresa ambos con alta capacidad y alto talento pero una de ellas por alguna razón luego de 15 días se enferma y deja de asistir a la empresa una semana entonces el gerente empieza a ver más a la persona que no se enfermó y empieza a darle más oportunidades haciendo que el otro reciba menos oportunidades y pierde la confianza en él hasta llegar quizá a irse de la empresa a pesar de tener un gran talento bien entonces Osorio básicamente lo que presenta a manera de conclusión de este capítulo o de este libro es que este libro condensa en un solo documento temáticas relacionadas con el pensamiento sistemático y también recomienda algo muy importante y es que hay que evitar el reduccionismo porque el reduccionismo hace que se miren los árboles en lugar de mirar el bosque y él lo que considera es que hay que tener una visión holística e integradora muy bien hasta aquí entonces el capítulo 9 del libro Introducción al pensamiento sistémico de Juan Carlos Osorio hasta pronto